Como siempre complicado, inicio con nervios, pero contentísimo con una gran victoria, empezar ganando es muy importante para la comunidad del resto del campeonato y nos hemos sacado esa presión del inicio y como siempre será complicado ya que el campeonato del mundo indoor es muy corto, solo 6 carreras, así que va a tocar sufrir seguro. Bueno, yo creo que la racha es muy larga y sé que tarde o temprano se va a acabar, con mi carácter competitivo voy a luchar a tope para alargarlo lo máximo posible, pero bueno, sé que es un récord que es muy complicado, son 27 carreras consecutivas y sé que eso es muy complicado de repetir, así que lo voy a disfrutar. Sí, la verdad que nos hemos recuperado a tope de la lesión, ya está olvidada y hay que recuperarse, seguro que el año van a pasar cosas ya que es muy largo, pero bueno, estamos a tope para este inicio de campeonato. Sí, estamos trabajando, normalmente en febrero tendremos algunas cosas nuevas y esperemos que funcionen bien, pero bueno, estamos muy contentos con el rendimiento de la moto del año pasado y esperemos que este año sea el mismo. Bueno, siempre están fuertes, el año pasado, sobre todo en el Mundial Audor, Adam apretó hasta el final, en el Mundial Indoor, Albert Cabestain también junto a Adam, así que bueno, los rivales muy parecidos el año pasado, hay jóvenes también que entran nuevos, pero bueno, los rivales más veteranos serán los que pondrán las cosas complicadas. El deseo personal es seguir con mi vida, con mi familia, como estamos ahora, porque va todo fantástico y repetir un 2014 como el 13, 14, los últimos años que han sido grandes años y siempre es complicado, pero habrá que intentarlo. Con Marc he podido coincidir más, ya que vivimos muy cerca y he tenido la oportunidad de hacer cosas con él y bueno, pues disfrutarlo y espero este año pueda hacerlo también con Dani. Espero muchos éxitos del equipo Repsol, que seguro que sí, que bueno, pues tienen dos pilotazos increíbles, Marc está arrasando, espero que este año siga igual y todo mi ánimo para Dani también.